¡Suscríbete al canal! Toda Grecia caerá y tan solo robustos barcos de madera podrán salvarlas. Barcos de madera y un mar de sangre de héroes. Este viernes llega a nuestros cines 300, el origen de un imperio. Basada en la novela gráfica de Frank Miller, llamada Herges, es un spin-off de la anterior película y cómic 300. En esta entrega, el general griego Termistocles lucha por conseguir la unidad de las polis griegas. Él tiene que dirigir las tropas que se van a enfrentar con el ejército persa, liderado por Herges y Artemisa, para impedir la invasión del país. Por el momento, la cinta ha sido bien acogida por la crítica. Leónizas y los valientes 300 han muerto. Tu sueño de una Grecia unida, Temistocles. Un rey, un marido. Véngale. El presidente me ha dado 10 días para investigar el papel del emperador durante la guerra. Hago suyo este trabajo. Usted conoce este país. También podremos ver desde mañana Emperador. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el prestigioso general Douglas MacArthur, interpretado por Tommy Lee Jones, y un colega suyo al que da vida a Matthew Fox, tendrán que decidir el destino del emperador japonés Hirohito. Una obra que fue nominada al Premio del Público en el Festival de Toronto. Tengo que tomar la decisión más importante de la ocupación, la que determinará el futuro de Japón. ¿Y solo tengo una conjetura? Yo no veo ninguna prueba. Pimodi recibió su título de doctorado con mención terrorífica. Desarrolló nuevas técnicas de energía alternativa. Y en su tiempo libre, inventó el saludo de puño, la plancha, el giro mortal y la zumba. Para los más pequeños, las aventuras de Pimodi y Sherman propone una historia en la que un perro, que es el ser vivo más inteligente del planeta, tiene como mascota a un ser humano. Rob Minkov, director de clásicos infantiles como El Rey León o Stuart Little, toma las riendas de esta cinta. ¿Tú go, ya? ¿Tú go, ya? ¿Cuál es el café de la mañana? ¿Cuál es el café de la mañana? ¿Cuál es el café normal? Me gustan las dos. Y si las tres películas anteriores son estadounidenses, también este viernes se estrena una película alemana, Oh Boy. Nico es un joven veinteañero que abandona la universidad y acaba vagando por las calles de Berlín. Celebrada ópera prima de Jean-Ole Gerster, en blanco y negro, y que nos habla del deseo y la dificultad para encontrar un lugar en el mundo. Dios, y va a ti. ¡Vá a los!